bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde las instalaciones de ganadería gs acá tenemos a nuestro buen amigo giovanni y que nos tienes ahora giovanni contanos hola cristian un saludo a todas las personas que siguen tu prestigioso canal de youtube el salvador en el campo a ti por venir a grabar los vídeos del ganado que ha ingresado a nuestras instalaciones y puedes comentarte qué todo esto es un ato un lote d de novillas quirolando el girolando plus que le llaman quirolando este que es genética totalmente lechera de ganaderías muy buenas allá de costa rica pues traemos este lote de novillas para pues las personas que que quieran guirolando bueno o que quieran una buena semilla para para reproductoras de sus forales pues ahora es la oportunidad de obtener de estas novillas de esta clase porque son genéticas muy muy lechera que bueno giovanni más o menos cuánto sigla el grupo que tenemos acá queda de hostila bueno acá tenemos estas terneras más pequeñas son andan entre años entre 12 meses a 14 meses que ya en unos 3 4 meses ya van a entrar en celo ellas y tenemos otro grupo también de ya novías de 18 meses en adelante que la mayoría están freñadas y no más tenemos una vaca por acá pues que esa vaca es compañera de las madres de estas terneras pequeñas que nosotros trajimos para para reproductoras acá en el país este si se pudiera me pudiera mover un poco esas otras para que los vean los amigos esta ya son los lotes los grandes los que están preñadas o recién preñadas eso está buena y para que las vean tíralas para acá para que puedan verlas y si hagan una idea a nuestros amigos ganaderos por ahí lo que van a poder tener en sus corrales muy buena calidad la verdad mira está como lo estaba comentando estas novillas algunas de ellas aquellas blancas son hijas de este toro este toro es un toro guir puro o línea lechera característica lechera y con ahí las madres de esas terneras son son vacas así similares a ellas estas vacas son guirolando f1 son media sangre son embriones ellas ahí traje el fib de que es fertilización in vitro fueron sacadas en sigat costa rica y criadas por el doctor frank guilmora de ganadería la odisea entonces nosotros si traemos ganado traemos de ganaderías exitosas que las pueden buscar en redes sociales los amigos y traemos no traemos el descarte traemos lo mejor por eso muchas veces vale un poquito más pero vale la pena la clase de ganado o la clase de genética que estamos trayendo para acá para el país una pregunta giovanni para que los amigos se despejen esta duda tú estás hablando que son animales élite pero por qué razón se puede decir que son animales élite porque primero son sacados de buenos animales ganado que se ordeña y la genética que traen estos animales es genética brasileña líneas cuando yo cuando nosotros acá tenemos ganado guirolando pero no es de gran calidad como pueden ser esto porque esto ya es un animal seleccionado que viene para el país y por ende tiene que ser mejor muchas veces que el que nosotros tenemos aunque no siempre es así que mejor el que nosotros producimos acá pero en teoría tendría que ser mejor porque viene de otro país y viene este más garantizado correcto mira y es que qué bueno que tú siempre procuras eso de buscarte para tener una buena calidad no solamente este animales comunes porque si es cierto existe la guirolandos pero que esté en ese top quizás cuesta un poco hallar lo que es que este guirolando es todo el encaste que lleva holding que en otros países se llama holandés y el guir pues por ende se llama guirolando ahora cuál es el cruce que traen los animales guirolandos puede ser un cuarto dos cuartos tres cuartos cinco octavos un octavo entonces ahí es la diferencia por ejemplo yo acá tengo la mayoría son media sangre guirolando media sangre guiro media sangre holandés o media sangre holting y también estas novillas estas novillas así aquellas otras de allá ya son guirolando tres cuartos guir estas son hijas de vacas media sangre guirolando y de toro guir entonces qué es lo que tiene que hacer una persona que compre estos animalitas así o le mete un guirolando cinco octavos o le mete un holting para que para bajar la oreja y siempre meterle más leche porque el holding lo que lo que aporta es la leche más no le mete mucha resistencia entonces la resistencia que le mete el guir es por eso que se la raza guirolando es la raza que da más rentabilidad en nuestros medios hoy en día y mira giovanni está haciendo otra pregunta porque van a ser tantas dudas pero por lo menos vamos a despejar algunas que serán comunes verdad en este caso hay un precio por llevárselas todas o por llevarse más de dos o tres algunos amigos en la duda que dicen porque no dice el precio es que vea yo le voy a explicar cualquier persona que tenga un producto y tiene regular y tiene bueno si lleva regular y bueno es un precio pero si lleva lo mejor es a otro precio porque porque a la persona por ejemplo yo que soy vendedor me va a quedar lo peor entonces tengo que de lo más barato eso es así en todos lados bueno acá andan los días que andan arriba de los dos mil dólares yo lo puedo decir pues no tengo problemas pero ya también tengo novia criollas de acá del salvador que yo las doy de 750 dólares en adelante depende la calidad y la edad de ella entonces este cuando tratamos de que al cliente y sea rentable el producto que está comprando uno le explica y le dice cómo tiene que hacerlo porque de verdad nos nos topamos muchas veces con personas que tiene ganado holding con jersey o jersey y me dicen mire yo quiero un toro de tal y yo le digo mire le conviene más este 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 tipo de toro porque el cruzamiento que usted va a hacer a futuro le va a producir esto y esto y esto entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer para que el ganadero el día de mañana lo que está invirtiendo ahorita le sea rentable para el día de mañana y no sólo sea un lujo de comprar un animal caro y que no le dé rentabilidad también incluso en el costo de la comida cómo se está yendo actualmente qué es lo que están consumiendo por acá que voy a enfocarlo porque no es algo especial en sí una dieta estricta no bueno nosotros acá en oriente lastimosamente no tenemos las tierras fértiles como como las tienen pues los lugares donde es costa y no podemos producir en el verano entonces nos toca comprar los hilos ahorita una caminada de siglos anda en mil doscientos mil mil cien dólares entonces todos esos gastos son enormes para nosotros las personas acá entonces por ende ese valor tiene que ir reflejado en los animales no es que vendemos caro sino que vendemos bueno y vendemos calidad qué bueno y mira cómo pueden contactar te puedes decir nuestro número aunque pueden pedirnos también a nosotros amigos ricardo pero cuál es tu número para que lo pueda dejar ahí en el aire bueno ya la mayoría de clientes conocen tiene mi número el área es 500 503 se empieza 00503 y el número es 78 70 61 33 y si no como dice usted ahí con usted puede comunicarse y pues ya usted nos dice tal persona o le da mi número para que sea más si las personas están interesados pues se pueden comunicar directamente correcto puedes este quisiera ver el toro porque va a ser la curiosidad de los amigos pero porque si fue este toro para que lo puedan reflejar un poquito cuál es la genética de ese toro incluso este toro si mal no recuerdo tendría que ver registro pero creo que es línea modelo este toro es un lujo y una bendición tenerlo en este corral porque este toro en costa rica está produciendo hijos grandes campeones ahorita una feria que hubo en costa rica una feria nacional el hijo de él salió de gran campeón de toda la feria entonces y usted ve las hijas de él están muy bonitas muchas características lechera entonces él está aportando mucho de igual manera él está disponible por algún amigo que quiera genética real lechera o un guir con característica lechera aquí lo tenemos porque este toro viene de la ganadería de la ganadería donde yo tengo mi toro que es aguar y pues gracias a dios el amigo franklin mora pues siempre saca buenos o calidades en las razas bien correcto la verdad que esa es la confianza que nos da la ganadería que es que pueden encontrar buenos animales qué bueno giovanni que siempre tratas eso de acercar buena genética como lo mencioné al inicio que nos dejó un poco más fácil a los amigos ganaderos por acá ver si alguien quiere venir giovanni cómo puede hacer para venir y ver los animales es otra duda que van a tener los amigos bueno no puede contactar de hecho hay amigos que dicen voy a llegar tal día y nosotros tratamos de estar pendientes de atenderlo pues porque a cualquier hora pueden venir a ver el ganado pero no es lo mismo que uno esté y explicarle explicarles descendencia genética y todo y cualidades en cada raza o en cada encaste y pues ahí nos pueden contactar ya vimos el número o en las redes sociales está la dirección de google map a donde está nuestra ganadería y ahí se pueden contactar correcto pero eso no es todo lo que nos presenta por acá giovanni aún hay más que ver así que quédense con nosotros